Hermosillo, Son, Susana Corella Platt se ha desempeñado como diputada federal por el Distrito IV de Sonora, como coordinadora del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Guaímas, y como alcaldesa enterina del puerto en 2009, entre otros cargos que respaldan su carrera y experiencia en la política. Nací para el Servicio Social y Público desde cualquier trinchera en la que esté, aseguró la ahora candidata local por el Distrito XIII en Guaímas de la coalición, Todos por Sonora, integrada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Su familia y hacer el bien por los ciudadanos guaimenses son la principal motivación de la candidata rumbo a las elecciones del 1 de julio. P1, háblenos sobre el trabajo que ha desempeñado anteriormente. R. Mi carrera política empezó desde la Universidad de Sonora, estudié leyes y me casé, me casé al tiempo de egresada. R. Estaba en el Ayuntamiento de Hermosillo y trabajaba como subdirectora de Asuntos Jurídicos Externos en el tiempo de Gastón González Guerra. R. Conozco a mi esposo, viajo a diario a Guaímas cuando me caso y al tener a mi primer hijo es cuando hago un lapso de 10 años porque mis tres hijos nacieron. R. Empiezo mi carrera cuando me invita el exgobernador Eduardo Burs a ser candidata a regidora en el Ayuntamiento de Guaímas, Sonora. R. Posterior a ello, quedo de alcaldesa interina en el 2009, casi siete meses. R. Durante mi gestión como alcaldesa interina logro gestionar recursos federales para terminar, junto con el gobernador Eduardo Burs, el Parque Infantil de Guaímas. R. El Centro de Integración Familiar fue un proyecto que su servidora logró en casi siete meses que tuve de gestión como presidenta municipal interina. R. Logramos que se terminara la comandancia norte en Guaímas, Sonora, como alcaldesa. R. Y me tocó inaugurar con el gobernador Eduardo Burs la primera fase del malecón turístico de Guaímas. R. Siendo presidenta municipal interina, me toca el huracán más grande de la historia de Guaímas que es Jimena. R. Logramos que se declarara zona de desastre y logramos 500 millones de pesos a fondo perdido para que se fueran a la inversión de Guaímas, Sonora. R. Pasan tres años y a mí me invitan a participar en una contienda por la presidencia del PRI municipal. R. Logramos ganar y cuando fui presidenta del PRI municipal logramos carro completo. R. El PRI vuelve a gobernar en Guaímas. R. Que trajo como consecuencia, que no me dejaran ir del PRI después de tres años y medio y mi partido me invita a seguir como secretaria de vinculación con la sociedad civil. R. Es un puesto que tiene el PRI nacional. R. A raíz de ello, el entonces presidente del partido me invita a ser la candidata del Distrito IV Federal, que es el distrito más grande del estado de Sonora, el segundo a nivel nacional. R. Me tocaron 39 municipios que logramos siendo diputada federal del Distrito IV, gestionar mucho recurso federal, el año pasado logramos arriba de 140 millones de pesos. R. Mucho más de lo que hizo el ayuntamiento de Guaímas. R. Pero más que gestión, también fueron el hacer leyes, el modificar leyes, el derogar leyes, que esa es la función principal de un diputado federal. R. Para mí es sumamente importante las familias y todo tipo de familia. R. Yo vi que el Ejecutivo Federal pidió una ley para que se respetara la ley de autismo para nuestros jóvenes y niños. R. Yo pedí que se armonizara al Congreso del Estado, fue el único a nivel república en el que ya tenemos una ley que protege a los niños con ese espectro especial. R. Otra ley muy importante fue que se conmemora el 13 de julio la gesta heroica de Guaímas. R. Somos un puerto heroico donde nacieron tres presidentes de la república y es sumamente importante para mí que se conozca la historia. R. Esa ley está pendiente. R. Muchas leyes más como la ley que protege a los trabajadores para que la banca no les quite su raya cuando van a los cajeros a los maquiladores. R. Otra sumamente importante, una ley que está en trámite, es la ley que protege a la industria maquiladora en el Plan Celter. R. Logramos bajar recursos para que se terminara el malecón turístico a través del Ejecutivo Estatal, la hoy gobernadora Claudia Pavlovich. R. Ella próximamente va a inaugurar la segunda parte del malecón turístico de Guaímas. R. Las familias de Guaímas están muy contentas porque es lo que requiere Guaímas, no tenemos espacios para ellos, no hay espacios públicos. R. En Guaímas Norte hicimos un parque, a través también de la gobernadora. R. En San José de Guaímas logramos que se rehabilitara la plaza en donde está la iglesia. R. Ahora busca la diputación local por el Distrito 13 en Guaímas. R. Soy candidata del Distrito 13 de la coalición, todos por Sonora. R. Para mí es un honor que me hayan invitado porque como abogada y egresada de la Universidad de Sonora. R. Qué más satisfacción para un abogado que hacer, proponer, derogar cuando no es una buena ley o aplicar cuando es una buena ley. R. Creo en la división de poderes en México, creo que el Ejecutivo puede hacer una buena mancuerna con el Legislativo cuando hay esa comunicación. R. Quiero ser parte del Congreso Estatal porque quiero continuar con lo que aprendí, a seguir bajando recursos federales. R. No te limita el ser diputada local para hacer equipo con el diputado federal, con los senadores para que bajen esos recursos al Ejecutivo Estatal. P. 3. ¿Cuáles son sus propuestas de campaña? R. Una de mis propuestas más importantes es aplicar una ley que ya existe, que está en la Constitución Política del Estado de Sonora, que es el Presupuesto Participativo. El 20% del presupuesto que anualmente se le da a un municipio, consultarlo con la ciudadanía. Y es muy importante ir con la ciudadanía y preguntarle cuál es su prioridad, que están requiriendo. R. Nunca se ha hecho en la historia de un diputado local en Guaymas y para mí es sumamente importante ahora que estoy recorriendo las colonias, ver que sí es importante hacer parques, es importante invertir en obra pero para ellos es sumamente importante la pavimentación, que regrese la iluminación, el servicio de basura. Es el artículo 64, la fracción 35, P. 4. ¿Qué otras propuestas buscará implementar? R. En el agua. Pienso promover, además de la promoción que hicimos junto con la gobernadora y mis compañeros diputados federales, traer desaladoras a Guaymas que la red de alcantarillado y agua potable se cambie porque es obsoleta y necesitamos que, ahora que vamos a tender un poquito más de presión y más agua, distribuirla correctamente. R. Que se aplique una inversión importante en la red de alcantarillado y agua potable. R. En el drenaje, cuando fui presidenta interina promoví que se hicieran de tratamiento de aguas residuales. R. Tenemos agua en Guaymas y es muy importante que esa agua que ya tenemos, rehusarla, es otra de las propuestas que traigo, las plantas de tratamiento de aguas residuales. R. Para mí es sumamente importante el problema de la basura. R. Creo que, aunque no le corresponde a un legislador, uno puede coadyuvar para que se revise un contrato. R. Otra de las cosas que me pide mucho la ciudadanía es la iluminación. R. Hay un programa para iluminar Guaymas y creo que con la energía solar que ya tenemos, es muy importante que haya una reinversión en cambiar los focos y toda la iluminación. R. Inseguridad. La inseguridad que llegó a Guaymas no llegó para quedarse. R. Nosotros tuvimos un puerto muy seguro. R. Es muy importante que el siguiente ayuntamiento busque triplicar o duplicar el Fortaseg, fortalecimiento para la seguridad. R. Yo pudiera ayudar para que ese recurso federal se duplique. El Fortaseg es una inversión que se hace directamente a la policía municipal. P. Cinco. En los acercamientos que ha tenido con guaymenses, que ve, R. Muy contentos, muy abiertos. R. Empecé del sur de Guaymas y sí veo tristeza, en que, en el gobierno actual, la gente está enojada porque Guaymas está abandonado, R. Pero cuando ven a una madre de familia, a una mujer que no es improvisada, que es una mujer que tiene experiencia, me abren las puertas, es importante escucharlos, yo les doy mis propuestas, sin embargo, vengo a escucharlos y pienso irlas nutriendo con lo que la gente me vaya diciendo. R. Veo mucha apertura, veo mucha avidez de los guaymenses de que regrese el guaymas que antes teníamos. R. Creo que, en lo personal, ya me conocen, la gente si me acepta, es impresionante como la gente me recibe y me abraza. R. P6. ¿Qué papel juegan los jóvenes en su campaña? R. Los jóvenes son lo principal en mi campaña. Yo camino y ellos cantan y animan a las familias porque me encontré con familias deprimidas. Somos el primer lugar en suicidio y eso tenemos que combatirlo y combatirlo desde la juventud. R. ¿Qué traigo para ellos? Hacer equipo con el candidato a diputado federal, a efecto de que haya un programa de becas para el nivel media superior y para los niños en preparatoria. Hay buenas universidades en Guaymas, se está promoviendo para que haya más universidades, es lo que necesitan los jóvenes, también pido mucho el deporte. R. Tenemos que rehabilitar la unidad deportiva que está totalmente abandonada. Mi intención es hacer equipo con la gobernadora del estado, que haya varias unidades deportivas, pequeñas o canchas, incentivar el deporte y también la cultural. P7. Es muy activa en redes sociales. Esto crea cercanía con el joven. R. Por supuesto, crea una cercanía. Ellos me siguen, me comentan, me dan sus consejos. Con base a ello traigo una iniciativa donde propondré no al bullying cibernético. Yo fui víctima de ello, ellos me han preguntado sobre eso, hay una asociación en la cual me reuniré con ellos, vamos a llevarla a Guaymas. Es importante que los jóvenes sean respetuosos de adultos mayores, de sus compañeros. Así como pueden destruir una vida, también la pueden construir. P8. ¿Qué propone para las mujeres? R. Las mujeres también son clave. Ayer cerré mi día en Guaymas Norte, en donde la mayoría de las familias son mujeres solteras porque trabajan para la maquiladora. Hay muchas leyes federales que todavía no se han armonizado a nivel Congreso Estatal. Como diputada local yo quiero bajar. Voy a hacer que se armonice esa ley y que las mujeres domésticas puedan tener su seguro social y más protección. Los proyectos ejecutivos para trabajar en el hogar, que se multipliquen, hay mucha mujer que trabaja. Que bajen a esas mujeres y que esas mujeres sepan que desde casa se puede trabajar. P9. ¿Qué la motiva? R. Me motiva mi familia. Me motiva a ayudar a los demás. No quiero ver más tristeza como la que estoy viendo en las familias guaymenses. R. Siempre lo he dicho, el que no vive para servir no sirve para vivir, es una frase de la madre Teresa de Calcuta. Me motiva que mi misión en la vida es ayudar a los demás porque soy una mujer muy bendecida, el día que haces algo por alguien más, duermes tranquilo. Es la felicidad del ser humano y será siempre mi motivación desde cualquier trinchera en la que esté. R. P10. ¿Qué la diferencia de otros candidatos? Me diferencia experiencia en Guayimas, soy la que tiene más experiencia, sobre todo como mujer. Me diferencia que creo y pretendo que la gente me conozca como soy. R. P11. Otra candidata, por el mismo distrito, nombró, si me alcanza, a una de sus propuestas enfocada a crear un fideicomiso y donar la mitad de su sueldo. El nombre es una clara alusión al video en donde usted declara que el apoyo económico que recibe no le alcanza. R. P11. ¿Qué opina al respecto? Creo que un diputado local puede dar mucho más que medio sueldo. Yo simplemente como diputada federal con licencia, logré gestionar muchos millones de pesos para el estado de Sonora y eso me congratula. Creo que al donar la mitad de tu dieta, te limita para tu movilidad. Estoy segura que el voto de los guaymenses me va a favorecer. Me limitaría mucho no tener la dieta porque requieres de ella para poder hacer la gestión de los que tú representas. Se nota que no hay experiencia, que nunca ha estado en el poder legislativo y no sé si estudió leyes o terminaría la carrera. P12. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación del Puente Douglas? R. El Puente Douglas se ubica en Guaymas en Palme, pero en marzo se inició la construcción de un nuevo puente metropolitano y trabajadores del lugar se manifestaron exigiendo que la obra se detenga, pues esto afecta a los comercios locales. R. Es un recurso que me tocó gestionar junto a la gobernadora, yo lo bajé y de hecho comenzó en destiempo, la primera parte son 40 millones de pesos. R. Los locatarios que están alrededor regularmente no tienen legalidad en sus puestos e hicieron una manifestación, me reuní y platiqué con las diferentes familias. R. Los coordiné con el Delegado Federal de Economía y el Delegado Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ellos tengan legalidad en sus negocios y puedan acceder a recursos federales que ya están estipulados para el beneficio de ellos y sus familias. R. En el proyecto hay un área donde ellos pueden cambiar, regularizar sus proyectos y aparte acceder a estos recursos federales y estatales. Pasas por el área y es muy peligroso, aparte es insalubre porque está la tierra. R. Lo que les estamos ofreciendo son puestos dignos y creo que al final sí lo van a aceptar. R. Al empezar tarde esta obra, espero que el gobierno del estado defienda y no vaya a perder el recurso federal. R. P. 13. ¿Qué mensaje envía a los ciudadanos? R. Es importante que el día primero de julio les pido que salgan a votar. R. Y que cuando voten, no lo hagan molestos porque cuando lo hacemos enojados, a veces tomamos las peores decisiones en nuestra vida. Es importantísimo que sí ejerzan ese derecho, que no se dejen amagar y que no se dejen comprar su voto, que salgan a votar. R. Y que no se dejen comprar su voto.